Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. ¡Comenzamos! Mi familia bonita, gracias por acompañarme de nuevo a Cuenta en una aventura más. El día de hoy estamos aquí en la cocina de esta subcasa y me están acompañando unas naranjas para que efectivamente ustedes adivinen que vamos a hacer conserva de naranja. Y voy a ser bien sincero porque la conserva de naranja, pues le agarré el gusto apenas unos años hacia acá porque de niño la verdad no me gustaba. Y no me gustaba precisamente porque se hace con naranja agria. Y la naranja agria es muy, muy fuerte. No recuerdo la verdad si mi mamá nos hacía conserva de naranja, pero en alguna ocasión sí estuve presente cuando la elaboraban. También es un proceso bastante tardado, pero bueno, hoy en día se ha logrado que el sabor amargo se reduzca a tal lado que casi es imperceptible. Entonces se vuelve algo ya así disfrutable y no tan amargo que te hace hacer muecas con la cara. Vamos a empezar esta labor, así que no me dejen solo. Vénganse, vamos a hacer conserva de naranja. ¡Conservamos! Pues bien, vamos a comenzar. Y para empezar, vamos a enlistar los elementos que necesitamos. Obviamente, primero la naranja. Naranja agria. Nosotros, he de confesar, no la hemos comprado porque aquí en la vía pública, cerca de la casa de ustedes, hay un naranjo agrio que todos los años, pues la fruta cae y por lo general se echa a perder. Sabemos que la naranja agria como que no es mucho del gusto de la gente porque es bastante, bastante fuerte. Decía mi mamá que la gobernadora se utilizaba para limpiar radiadores de carro. Yo creo que la naranja agria también. Y ahora entiendo por qué. Para limpiar los casos de cobre, utilizan la naranja cortada a la mitad y tallándola alrededor. Es excesivamente fuerte. Pero bueno, nosotros no vamos a utilizar el jugo, solamente la cáscara. Es importante. ¿Sí? Vamos a necesitar cuchillo, vamos a necesitar un rallador, vamos a necesitar azúcar, agua con contenedor y piloncillo. Todo esto va a ser en proporción a la cantidad de gajos de naranja que vayamos a tener, que los vamos a pesar para poder saber qué partes o qué porciones necesitamos para hacer el aguamiel con el cual vamos a realizar la conserva. Entonces, primero que nada, vamos a empezar rayando nuestras naranjas. Cuando yo escuché que para hacerlo requeríamos de un rallador, dije, pues mejor lo hacemos con un pelapapas, caray. O sea, vamos a ser prácticos hasta más rápido. Pero fíjense que no. El acabado que le da el rallador es único. ¿Sí? Comparado con el pelapapas, porque también hice la prueba, no queda como debiera de ser. Y en la presentación sería como que media pastosa, así, este, la terminación de ello. Sí, entonces nosotros vamos a tener nuestra naranja y en la parte, si ustedes tienen un rallador, en la parte más fina o intermedia del rallador, sí, ustedes empiezan a rayar su naranja. De tal manera, ¿sí?, que vamos a quitarle solamente la parte de encimita de la cáscara y vamos a dejar todo lo que viene siendo el grueso de, ahora sí, el resto, ¿sí?, de lo que se conforma la cáscara. Vamos a hacerlo todo, totalmente. Bien, mis amigas, ya tenemos aquí las naranjas sin esta parte superficial de la cáscara. Ya tenemos nada más la parte gruesa, la parte más blanca que usualmente vemos. La naranja agria, por lo general, tiene una cáscara gruesa, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es sacar los gajos. Para eso vamos a tener que quitar la parte del cabo. Le vamos a hacer un cortecito. Sacamos y vamos con el cuchillo superficialmente nada más a cortar lo que viene siendo la cáscara. Ahora, no necesitamos la naranja. Y ya que lo tenemos aquí, ¿sí?, sacamos los gajos de la cáscara, que es la que vamos a utilizar para hacer la conserva. De niño yo le decía a mi mamá, pero ¿cómo se pueden comer la cáscara, madre? Sí, sin saber que verdaderamente, tarde o temprano, me iba a gustar. Y ese es el momento en el que estoy viviendo ahora, porque ahora sí la disfruto. Y bien, mi familia, ya tenemos aquí los gajos de la naranja cortados, ¿sí? Esta es la cáscara. Y aquí tenemos lo que es la naranja. La naranja no la vamos a utilizar. Vean ustedes, esto es tan fuerte que vean cómo la misma naranja manchó el plato donde lo estábamos colocando. ¿Por qué, va a decir, tres naranjas hicieron eso? No, 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 no. Lo que pasa es que mágicamente ya tenemos todos los gajos listos para seguir el proceso y no tardarnos tanto en hacerlo. Aquí me ayuda y aquí tenemos ya todos los gajos de la naranja que vamos a utilizar. Hemos raspado y hemos cortado todas las naranjas que utilizamos. Aproximadamente fueron, yo creo que unas 35 naranjas las que cortamos, ¿sí? Y es con lo que vamos a hacer nuestra conserva. Continuamos para decirles con qué seguimos. Bien, mi familia, hemos puesto todas las cáscaras, los gajos de naranja, los hemos puesto en esta bolsa. Tenemos este contenedor donde los teníamos originalmente y tenemos ya aquí una báscula de cocina con la cual vamos nosotros a pesar nuestros gajos de naranja. Vamos a pesar primero solamente este recipiente, este contenedor, sin para darnos cuenta que tiene un peso aproximado de 500 gramos. Ya que tengamos nosotros registrado cuánto pesa el contenedor, obviamente se lo tenemos que restar al total del peso a la hora que pongamos nuestra naranja. Aquí está. Checamos y vemos que, pues precisamente pesa 2 kilos 500 gramos pasaditos. Si nosotros quitamos los 500 gramos que pesa el contenedor, vamos a quedarnos únicamente con 2 kilos de gajo de naranja. En este caso vamos a utilizar 2 kilos de azúcar por cada kilo de gajo de naranja que tengamos para que hagamos el aguamiel y le vamos a agregar tal vez 2 piloncillos porque el piloncillo solamente le va a dar color. Les recuerdo también otra cosa, la azúcar de preferencia que sea morena porque no está refinada y también apoya al color que es clásico de la conserva de naranja. Ok, vamos a pasar ahora entonces a lavar nuestros gajos de naranja. Es importante que nuestros gajos de naranja queden muy limpios para que no lleve ningún tipo de impurezas a la hora de la cocción. Todo el proceso que vamos a hacer con esta cáscara de naranja para que llegue a ser conserva a mi familia bonita prácticamente es para que el amargo de su sabor disminuya pues verdaderamente mucho. Va a quedar amarguita, sí, pero no en exceso como es pues tradicional. Y la vamos a ir pasando a un colador. Bien, mi familia, hemos colocado agua dentro de una olla, la hemos puesto al fuego y ya está en ebullición total. Sí, y vamos a poner los gajos de cáscara de naranja en ella para que empiece el proceso de cocción. Nada más que primero vamos a utilizar un poquito de sal, se me había pasado comentarles, sí, el equivalente a una cucharada sopera, de estas que utilizamos para hacer la sopa, y la vamos a vaciar, sí, sobre el agua hirviendo y vamos a disolverla. Parte de lo que tenemos que lograr también es que la casca de la naranja se asuavice para que pueda ser comible. Bien, sí, aquí ya se ha disuelto toda la sal, obviamente gracias al agua caliente eso es más fácil, y vamos a colocar todos nuestros gajos de cáscara de naranja dentro de ella. Y ya que la hemos colocado, vamos a ayudar tapándola tantito porque ha quedado muy al borde del ras de la olla. Y fíjense, y acá tenemos esta instrucción, solamente vamos a esperar a que vuelva a hacer ebullición, la dejamos cinco minutitos así y la retiramos del fuego. Vamos a esperar que pase ese tiempo, mi familia bonita, y después regresamos. No se me vayan. Bien, mi familia bonita, ya han pasado los primeros cinco minutos, el agua estuvo en ebullición, sí, y ahora lo que corresponde es pasear el contenido en un colador para renovar de nueva cuenta el agua. Acompáñenme. Siguiente paso. De nuevo cuenta en nuestra olla, en la misma que utilizamos, vamos a volver a ponerle agua, vamos a ponerla otra vez a hervir y vamos a esperar a que de nueva cuenta esté en ebullición. Cinco minutos, sí, dejamos los gajos ahí adentro y después lo retiramos, sí, prácticamente lo mismo. Lo único que ya no vamos a incluir es la sal. Bien, mi familia, se han cumplido ya los cinco minutos de la segunda parte de la cocción del gajo de cáscara de naranja y vamos a repetir la operación. Vamos a volver a ponerlo sobre el colador. Bien, mi familia, ya tenemos aquí el gajo de naranja en nuestro primer contenedor. Sí, vamos a llenar el contenedor de agua, ahora sí, de agua fría y directa sobre el gajo y lo vamos a dejar así por dos horas. Cada dos horas vamos a estar recambiando el agua, esto en repetidas ocasiones. Entonces, en el momento en que estamos grabando este video ya es de noche, lo estoy llenando con agua. Voy a esperar dos horas, le voy a renovar el agua y así lo vamos a dejar toda la noche. Y mañana lo repetiremos dos o tres veces más en el transcurso del día para pasar a la siguiente etapa de la elaboración de la conserva. Mientras tanto, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Continuamos en un rato más. Mi familia bonita, ya han pasado 24 horas desde que pusimos el gajo de naranja a remojar. Hemos estado cambiando el agua cada dos horas como quedamos y ya estamos prácticamente a la misma hora que empezamos el día de ayer. Así que es tiempo de exprimirlo y pasarlo a la olla para que empiece a realizarse la conserva. Así que acompáñenme, vamos a exprimir los gajos. Primero que nada, vaciamos el agua. Con el secreto de mamá, con un plato para detener todos los gajos. Como quiera, vamos a vaciar el total de los gajos dentro de nuestra taja para irlos exprimiendo. Bien, ponemos el contenedor de este lado y vamos a ir como si fueran barajitas, ¿sí? Uno por uno y luego exprimimos. Mientras hacemos esta acción, ya hemos puesto el agua previamente a hervir para ahorrar tiempo y ahorita vamos a llevar los gajos para allá. Bien, ya tenemos todo nuestro gajo de naranja bien lavado y bien exprimido. Como ustedes pueden ver, ya tenemos el agua en ebullición. Así que vamos a pasar a colocar dentro de ella el azúcar. Aquí tenemos los cuatro kilos de azúcar. Lo vamos a poner dentro del contenedor, en este caso la olla. Vamos a colocar después el gajo de naranja y ya cuando empiece a espesar un poquito iremos agregando el piloncillo. La cantidad de agua que vamos a colocar dentro de la olla es aproximadamente la mitad de nuestro contenedor. El proceso es aproximadamente de dos horas y media de duración. Tenemos que como quiera ir checando porque el agua a mí nos va a dar el punto de cuando ya esté listo. No se vayan, continuamos. Pues bien, mi familia, hemos llegado al final del proceso en esta aventura llamada conserva de naranja. Aquí tenemos ya los gajos de nuestra conserva. Los vamos a dejar enfriar completamente. Si ustedes se fijan, pusimos un abaniquito porque hay que interrumpir el proceso de cocción porque queda muy caliente. El aguamiel también la vamos a poner en un contenedor aparte para que se enfríe y después ya que ambos estén fríos los vamos a volver a juntar para que se la pase impregnándose más del aguamiel. Y pues bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!